Al momento la maldijo y la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Su oculencia Representa al hombre humano Por su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Se secó, se secó Se secó, se secó Yo necesito algo para mi vida No tengo nada en este mundo infiel No marcaré un romero hacia el cielo Estoy seguro que así lo puedo hacer Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mis sed Le pediré que me guarde en su camino Estoy seguro que sí me puede oír No marcaré un romero hacia el cielo No marcaré un romero hacia el cielo No marcaré un romero hacia el cielo No marcaré un romero hacia el cielo